Recorriendo la plaza de mercado, como todos los martes, nos encontramos con uno de los negocios que refleja la tradición familiar y como los conocimientos de nuestros antepasados nos pueden dar un excelente fruto. Nos encontramos con una persona emprendedora que trajo aquí a Facatativa unos productos muy naturales y que no tienen ningún tipo de químico para que usted venga a consumirlos. Bueno Claudia, bienvenida a las cámaras de Más TV. Vemos que tienes aquí en la plaza de mercado un negocio, quisiera que nos contaras un poco acerca de qué se trata este. ¿Qué cosas vendes aquí? Aquí generalmente venden frutos secos, harinas, como ves hay productos de adobo, para las lechonerías, para los tamales, todo libreado. Nosotros mismos esto lo molemos, que son los molidos, todos, es natural, sin preservantes. Bueno, también vemos que aquí tiene una clase de semillas, quiero que nos cuente un poco alguna de ellas, cómo sirve, cómo se prepara, para qué funciona. Estos son movimientos generalmente para los animales, pero hoy en día los utilizan para, sobre todo la semilla de girasol, para adelgazar. Tengo la alpiste que están sacando hoy en día la leche, también para la de las personas que se cuidan el cuerpo. También es para los animalitos, para los pajaritos, se utiliza todo eso. Bueno, también vemos que tiene aquí una clase de harinas. ¿De qué se tratan estas clases de harinas? Las harinas, por ejemplo, la almiyuca, la almiyuca es como para ablandar las arepas, que queden más chicluditas, más sabrositas. La utiliza también para hacer el pan, las mojábanas, tengo para las mojábanas, el pan de yuca. Todo eso son almidones, en sí son almidones. Todos son almidones. Bueno, como yo no sé muy bien de esto, por ejemplo, si yo quiero comprar para hacerme un pan de yuca, por ejemplo, ¿qué harina debo llevar y cómo más o menos la debo preparar? El pan de yuca, pues las ingredientes como tal, yo lo vendo la sola harina. Sí. Los ingredientes y eso, exactamente, todavía estoy aprendiendo a eso, me estoy preparando para decirle a mi cliente, vea, el almiyuca se hace así, el pan de yuca se hace así, el pan de bono se hace así. Ya estoy así, empecé a hacer un curso en el Sena. Para que cuando venga el cliente, yo le diga, vea, se ya va esto, se va esto, se va esto, bien, porque yo llevo ya tres meses aquí, estoy empezando y me estoy empapando del tema. ¿Cómo ha sido este proceso? Entonces, aquí en la Plaza de Mercado, arrancando con todas estas harinas, estas semillas y preparándose, como usted lo ha dicho, para traerle un excelente producto y un excelente conocimiento a la gente. Pues, me ha ido bien a empezar de todo, he sido muy impulsado. Por ejemplo, aquí, no sé si de pronto conozcan lo que es el glutamato, que eso lo utilizan también para la panadería, la harina, estos productos, como la sal vigua, la sal marina, que esos son para los baños, la sal marina que se utiliza para el comer, que es la que uno debe comer generalmente, no la otra de yodada, sino esta. La cúrcuma, que eso es muy bueno para el cáncer, para evitar muchas enfermedades que la gente las debe consumir. El jengibre, son productos que uno debe consumir antes de enfermarse, porque todo esto es muy bueno. También tengo frutos secos, que eso hoy en día los están mandando demasiado, el arándano que evita mucho lo que son las enfermedades, para levantar las defensas, súper buenísimo. Entonces, usted me ha dicho que estos que tiene aquí, usted misma los muele y los prepara sin ningún tipo de químico. De químico, no, esos son ya molidos que su merced llega y los prepara y no, esos sí los vivo rotando porque son productos que no traen preservantes, sino simplemente nosotros los molemos en la casa, lo que es el ajo molido, las salsinas, todo esto es lo que su merced me recostilla, el misturado, comino, el colabo, todo eso nosotros lo molemos. Bueno, ¿y de dónde nació esta idea para usted y su familia de arrancar moliendo estos productos para traer los frescos aquí a la Plaza de Mercado? Pues generalmente eso viene del llano, nosotros en el llano tenemos de estos negocios y eso viene de los abuelos que nos enseñaron y ahí vamos todos dándole poquito a poco, aprendiéndola eso. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida también de las personas que vienen aquí a comprar en la Plaza de Mercado? Bien, a mí desde que monté el negocio, gracias a Dios me ha ido bien, por eso de hecho yo estoy en este sector que si viene entre semana es solito, pero yo ya tengo mi clientela que me viene a buscar entre semana. O sea que usted la podemos encontrar todos los días de la semana. De aquí estoy de 8 a 2 de la tarde, estoy siempre generalmente. Bueno, entonces la invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que vengan aquí a la Plaza de Mercado a comprar estos productos que vienen totalmente naturales, sin ningún tipo de químico y que usted misma los prepara. Sí, aquí se prepara la familia, todo eso, o sea, es lo que es totalmente natural, o sea, lo que uno no hace en la casa, que su merced puede decir, esto no me trae químicos, esto no me hace daño, porque pues hoy en día están recomendando no tanto químico, no tanta de eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir. Sin temor a equivocarme, este es uno de los negocios que nos demuestra que la tradición familiar tiene muchas cosas buenas y da un excelente fruto. Mi invitación, como todos los martes, es para que ustedes vengan aquí a la Plaza de Mercado y consuman los productos naturales que nos traen aquí nuestros comerciales. Nos vemos el próximo martes en el Martes de Mercado.